qué onda qué onda raza ocupa un paro neta dando una cuenta falsa en el facebook este la página que acaban de mirar ahorita esa es falsa que no sé cómo es que le hacen pero son bien inteligentes este mi página original tiene espacios garcía espacio concrete espacio llc tiene espacios esta otra cuenta no tiene espacios la cuenta falsa no tiene espacios la cuenta falsa tiene mi rostro tiene este cuerpo de perfil y tiene el nombre de garcía concrete corrido así como se los mostré esa es la página falsa pero pues en realidad no sé cómo reportarla porque nunca ha llegado a estos niveles era oa estos problemas no es no he tenido esta clase de problemas ya lo intenté más o menos yo lo que más o menos investigue pero allí sigue en cuanto subo un vídeo lo lo avientan allá y entonces esa es falsa y ocupo un paro a los que quieran echarme la mano este se los voy a agradecer neta esa cuenta es falsa y pues es falso chafamex son mis vídeos pero es falsa un paro